Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo video de Tecnoinfo FD El día de ayer yo estuve publicando unas imágenes en Instagram de cómo se podía publicar en esta red social a través de una PC o una LAC y estuve preguntándole a mis seguidores si les gustaría que yo hiciera un tutorial de cómo se podía publicar en Instagram con una PC o una LAC y como lo prometido es deuda, el día de hoy vamos a hacer un pequeño tutorial de cómo podemos publicar a través de Creator Studio de Facebook en la aplicación de Instagram con una PC o una LAC y lo vamos a hacer después de la imágenes Ok mi gente, ya estamos por aquí antes de empezar el tutorial tengo que informarles algunas cosas que son necesarias para hacer esto Lo primero es que nuestra página de Facebook tiene que ser un fanpage o sea no lo podemos hacer de nuestro Facebook personal sino de un fanpage o sea lo primero es que tengamos un fanpage como ustedes pueden ver aquí yo tengo mi fanpage de Tecnoinfo RD Lo segundo es que la cuenta de Instagram que vamos a vincular a Creator Studio tiene que ser una cuenta empresarial y esto es muy fácil de hacer creo que todo el mundo sabe que para hacer una cuenta de Instagram empresarial solo debemos irnos a los ajustes de nuestra cuenta de Instagram a donde están todos los ajustes vamos a cuentas y ahí se nos da la opción de poder crear una cuenta empresarial la cual no tiene ningún costo es totalmente gratuita y luego podemos volver y cambiar esa cuenta empresarial a una cuenta personal pero para poder hacer lo que vamos a hacer a través de este pequeño tutorial debemos tener la cuenta de Instagram empresarial y tenemos que tener un fanpage creado yo tengo aquí el fanpage de Tecnoinfo RD y tengo mi cuenta de Instagram empresarial entonces una vez hecha estas dos salvedades de lo que nosotros debemos tener para poder seguir paso a paso este tutorial vamos a empezar ya aquí en nuestro navegador tenemos abierto nuestro fanpage de Facebook y lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a las pestañas que están arriba y vamos a ir a herramientas de publicación le damos un clic ahí y nos va a llevar a lo que son todas las herramientas de publicación que nosotros tenemos en Facebook entonces ya una vez estamos en las herramientas de publicación vamos a buscar aquí donde dice herramientas en el lado de la izquierda en la columna de la izquierda vamos a buscar donde dice herramientas creator estudio y ahí le vamos a dar un clic cuando hacemos el clic se abre una ventana aparte donde aparece el creator estudio que se abrirá en principio solamente con nuestra cuenta de Facebook con el fanpage para nosotros hacer publicaciones a través de este fanpage en el Facebook está un poco lento mi internet pero ya está abriendo en principio tarda un poquito y en primer lugar cuando usted todavía no tiene una cuenta vinculada o no ha probado el nuevo creator estudio le va a salir un aviso que dice esta es la nueva versión de creator estudio activarla y seguir los pasos ustedes le dan clic en el botón y él va a hacer la configuración necesaria y luego le va a salir un letrero donde le dice que usted puede vincular su cuenta de Instagram entonces usted le da a vincular cuenta de Instagram y él va a salir entonces y se va a abrir otra ventana donde le va a salir su Instagram para que usted con su usuario y su contraseña se logue y vincule el creator estudio a su cuenta empresarial de Instagram una vez usted hecho todo esto lo único que van a salir son estos dos iconos uno para el Facebook que es este que está aquí donde vamos a tener todas las publicaciones que podemos hacer en Facebook y vamos a tener las estadísticas también vamos a tener la parte de monetización si nuestra página es aprobada por Facebook para ser monetizada y ganar dinero a través de ella y vamos a tener todas las herramientas que debemos usar para hacer nuestras publicaciones programadas y no programadas en el Facebook ahora mismo por ejemplo si ustedes se dan cuenta aquí que sale conectar con Instagram y probar a ustedes le va a salir esto a mí me está saliendo porque es un banner pero ya yo tengo mi cuenta vinculada si ustedes se dan cuenta aquí en la parte superior en la barra azul tengo el icono de Facebook y aquí el icono de Instagram cuando yo le doy al icono de Instagram inmediatamente sale las publicaciones que yo tengo en mi biblioteca de contenido para publicarse en Instagram o que han sido publicadas en Instagram entonces aquí es donde vamos a poder hacer las publicaciones en Instagram de una forma muy fácil y sencilla claro debemos tener en cuenta los tamaños para Instagram sabemos que hay un tamaño que es 1080 x 1080 hay otro tamaño que ese es el tamaño cuadrado hay otro tamaño rectangular que es de 1080 x 1350 píxeles y tenemos el formato horizontal que es 1920 x 1080 píxeles entonces teniendo en cuenta estos tres formatos nosotros ya podemos hacer una publicación en Instagram desde nuestra PC para hacerlo simplemente vamos al botón aquí arriba en la columna de la izquierda donde dice crear publicación le damos aquí y nos salen estas dos opciones en una ventana desplegable que dice Facebook de Instagram o Instagram TV yo le voy a dar al feed de Instagram cuando le doy me abre esta ventana que es para escribir un texto voy a ponerle prueba de publicación en Instagram entonces aquí le puedo agregar una locación voy a poner Santo Domingo aquí me aparece Santo Domingo Este y aquí donde dice agregar contenido le doy agregar contenido y aquí me da una opción que dice desde una página de Facebook o sea yo puedo agregar un contenido que ya esté publicado en mi página de Facebook o desde los archivos subidos yo le doy aquí y me va a mandar a buscar un archivo desde la PC entonces yo vamos a ver tengo uno que está por aquí vamos a ver tengo uno aquí que yo programé para esto y aquí tengo un videito vamos a ponerlo inmediatamente él asume el video y yo aquí ya puedo escoger incluso cual yo quiero que sea la carátula del video ya estando aquí yo puedo agregar incluso etiquetas el video se va a estar subiendo yo puedo aquí por ejemplo agregar etiquetas que podría ser Instagram otra etiqueta podría ser publicación desde PC otra etiqueta podría ser publicar laptop 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 esas etiquetas ya van a aparecer si yo le doy a publicar él inmediatamente se va a publicar en el feed de Instagram ahora bien si yo no quiero publicarlo el día de hoy y yo quiero publicarlo mañana yo tengo aquí que dice aquí programar y cuando le doy a programar me dice que se publicará el día 28 o de lo contrario el día que yo quiera puede ser el 29 y aquí me da la hora a la que yo quiero que se haga la publicación yo le voy a poner a las 10 de la mañana y le voy a dar programar inmediatamente él empieza a subir y lo que hace es que se programa si ustedes lo ven aquí donde dice programado ven aquí me da el detalle de lo que yo voy a hacer y puedo editarlo pero también puedo aquí escoger la programación y ver que yo tengo un post que se va a publicar el 29 del mes 11 de 2019 a las 10 de la mañana entonces ya ahí ese post va a ser publicado entonces esta es de las ventajas que tiene cuando usted puede publicar con el nuevo Creator Studio en Instagram o en Facebook desde una PC entonces por ejemplo yo puedo ver aquí este post que yo hice que fue un video yo puedo ver aquí todas las interacciones que tiene las veces que le dieron like las interacciones las veces que fue guardado las reproducciones yo tengo todas las estadísticas puedo editar puedo ir a la publicación y también tengo aquí las estadísticas de los determinados pods que yo pueda tener él está cargando dura un poquito para cargar vamos a esperar aquí yo tengo las estadísticas tengo 10 publicaciones y tengo las estadísticas entonces esas son de las cositas que tenemos cuando usamos el Creator Studio conectado a nuestra cuenta de Instagram pero ya saben como le dije antes tienes que ser una cuenta empresarial y tiene que ser desde una fanpage entonces esas son de las cosas que podemos disfrutar cuando ya tenemos nuestra cuenta de Instagram vinculada al nuevo Creator Studio de Facebook ya saben podemos interactuar tanto con el Facebook como también con el Instagram mi gente hasta aquí yo voy a dejar este pequeño video tutorial enseñándoles cómo pueden ustedes vincular su cuenta de Instagram a través del Creator Studio de Facebook del nuevo Creator Studio de Facebook para poder hacer publicaciones tanto en Facebook como en Instagram a través de una PC o una Lacto espero que este tutorial haya sido de su agrado para mí fue un gran placer poder traerles este video tutorial espero que le haya gustado si es así saben que pueden indicarlo dándole like saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales que son Facebook Twitter e Instagram como TecnoinfoRD y que se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube TecnoinfoRD en YouTube y activar la campanita para las notificaciones mi gente para mí fue un placer estar con todos ustedes yo soy Moisés Aldíbar para TecnoinfoRD hasta la próxima